Música 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 Nuezo pyo, nuezo pyo, vén más enloche todo. Nuezo pyo, nuezo pyo, mombu que ngoyche meso. Tú kókame yayma ne, cáterlo te mi me seymá pô. Tú kókame yayma ne, cáterlo te mi me seymá pô. Pugio glíne tu mazo, peón nueve ba de pío Teno niñe tu managú, nueve, nueve, nueve gásóro Taná gábe tu góndra gápo Taná gábe tu góndra gápo